amigos en el vídeo de hoy veremos cómo usar un extractor de paleta para sacar la paleta de un motor de un condensador ya que tenemos que reemplazar este motor veremos cómo es que podemos quitar la paleta cuando está difícil de sacar cuando está muy dura una herramienta sencilla para sacar esta paleta si les gusta mi vídeo por favor suscríbase al canal activa notificaciones regalan un like para esta forma seguir creciendo y hacer más vídeos para ustedes también quiero recordarles que la membresía del canal está activa para todo aquel que se quiera ser miembro del canal puede hacerlo va a tener vídeos anticipados va a tener prioridad en que le conteste los comentarios y va a tener vídeos exclusivos para el miembro muchísimas gracias y pasemos con este vídeo amigos en el vídeo del día de hoy vamos a sacar lo que es el motor de esta unidad condensadora vamos a sacarle lo que es el forzador y para eso tenemos que quitar la paleta para cambiar el motor tenemos que extraer el motor para hacer el cambio para eso vamos a utilizar un extractor de paleta aquí lo tienen esta es la marca yellow jacket esto tenemos que usar dos llaves ajustables una para aguantar el extractor aquí y la otra para irle dando vueltas hasta que mismo salga tenemos que limpiar bien la punta del eje y lubricarlo con este caso vamos al doble o de 40 vamos a usar un destornillador plano y unas pinzas de nariz para sacar los tornillos y vamos a usar también esta visita de 7 16 para apretar los tornillos así como de costumbre el taladrito con un 5 16 para poder quitar los tornillos de la tapa y poder poner el motor fuera lo primero que vamos a hacer es eso quitar los tornillos de la tapa vamos a empezar quitando primero estos son tornillos 5 16 y de esta manera vamos a tener el motor liberado aquí tenemos los tornillos vamos entonces a proceder a desconectar el motor eléctricamente para desconectar el motor vamos a ver los cables que van hacia él son estos tres cables uno es color marrón uno es negro y el otro es naranja vamos a ver hacia dónde van vamos entonces a aplicar los tie rack que tiene puesto para eso vamos a ayudarnos de la pincita fina y vamos a liberar lo es importante tiene una foto saber miren negro aquí el naranja está aquí el capacitor y el brown también está el capacitor vamos entonces a empezar quitando el negro cogemos la punta fina sacamos el primero seguimos el naranja lo sacamos y el brown también lo retiramos una vez retirado ya lo podemos ver aquí tenemos los tres cables zafados vamos entonces a sacar lo que es el motor para sacar el motor que ya está suelto lo que vamos a coger vamos a sacarlo hacia arriba y 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 vamos entonces con una llave ajustable con la ayuda de esta llave ajustable vamos a aflojar al prisionero y y y y y y y y vamos a coger el WD-40 y le echamos a la paleta, cogemos el extractor, como les dije es de la marca de los jacks, echamos hacia atrás, echamos hacia atrás los tornillos, centramos, el tiene por aquí, se puede ver que esté al centro, acercamos con la mano, lo importante es que nos quede lo más centrado posible y vamos a apretar cada una de las chicas, lo apretamos bien, una vez apretado vamos a coger las dos llaves, como les dije una vamos a aguantar aquí y con la otra, vamos a irle dando, vale, para que vaya saliendo, hacemos esta operación, después de haber terminado de darle, hasta que salga por completo la paleta, vamos a aflojar los cuatro tornillos y vamos a sacar lo que es la paleta, el extractor del eje, si les gusta mi video por favor suscríbase al canal, activa las notificaciones y no deje de seguirnos, los espero en un próximo video.